Nos atiende Fernando Pino, el golador en el último minuto hoy para Alcorio. Bueno, hoy has hecho feliz a Alcorio entero. Sí, la verdad es que ha sido todo muy al límite. Ha sido un punto importante después de cómo iba transcurriendo el partido y todos muy contentos porque este punto significa bastante. Ha costado porque habéis tenido un momento muy bueno en la segunda mitad de la primera parte, pero en la segunda el montijo un puntito por encima, ¿no? Sí, esta gente es un equipo bueno, es un equipo profesional. Físicamente son muy buenos, el campo condiciona mucho, pero nosotros hemos hecho un buen partido, yo creo, hemos competido muy bien. La pena es el gol que nos han metido, que sí que nos hemos venido un poco abajo y al final con fe ha llegado el gol. Como te he dicho antes, significa mucho para nosotros. Es muy difícil meterle mano a este montijo. Ahí está el portero, Sergio, que lleva cuatro goles, pero no solo por él, sino por esa defensa que tiene delante, ¿no? Sí, la verdad es que el bloque todos son muy fuertes, físicamente son superiores casi al resto de jugadores de la tercera y le han metido cuatro goles por algo porque son un bloque muy compacto y cuesta muchísimo hacerlo un gol, sí. Y bueno, Ray, se demuestra que en estos partidos confía top en ti, has hecho cuatro cambios, a ti te han mantenido en el campo hasta el final y bueno, no sé cómo tienes el cuerpo. Sí, estoy realmente, cuando he metido el gol, el tobillo me lo han ventilado, tenía la espalda como pinzada y no me podía mover. Ray ha confiado en mí en estos campos así, gente corpulenta, grande. Le puede caer un balón, me ha caído a mí y he tenido la suerte de empatar el partido. Bueno, ahora seis partidos por delante de la fase de ascenso. Se hace más importante este punto, ganándole con la pereza al Montijo. Se suele, es un tópico, pero seis finales. Sí, es verdad, porque el punto ese no solo es que ellos no han sumado dos más, ya tienen que pinchar dos partidos y no tres, si gana el Moral o no nos adelanta, son muchos condicionantes que a nosotros nos hacen mirar con más optimismo. Pues nada, Fernando, enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias. Nos atiende Ray, nuestro míster. Bueno, esta sí final con ese gol de Pino, que bueno, ¿sabe a oro este punto? Pues sí, es un punto muy importante en un campo jodido, un campo muy complicado, un equipo muy, muy bueno, muy físico, que en su campo, pues es verdad que están súper adaptados y muy, muy contentos, sobre todo porque el equipo ha creído hasta el final y bueno, hemos obtenido recompensas. En los mejores momentos del Coria, pues vamos, han venido en la primera mitad, en esa segunda parte de la primera mitad, habéis metido atrás al Montijo. Bueno, sí, nuestra idea, sabemos que, como te he dicho anteriormente, que el equipo es un equipo muy físico, en ese sentido, nosotros no le podíamos competir de tú a tú, igual que pasó allí en Coria, pero sí que es verdad que el campo, pues bueno, el campo, el césped artificial, pues la pelota no rueda igual, ¿no? Creo que en la primera parte hemos estado bastante bien, hemos tenido más o menos el control del partido, ellos, en las ocasiones que nos han generado en juego directo y segunda jugada, en la primera parte ha sido una y la segunda yo creo que la idea era la misma, hemos empezado un poquito con dudas y el gol nos ha, yo te digo, el gol nos ha generado bastante más dudas. A partir de ahí, bueno, hemos intentado reconstruir el equipo, hacer cambios, jugar con línea de tres, acumular más jugadores arriba y bueno, sí que es verdad que no hemos tenido ocasiones muy claras, excepto una antes del gol, pero bueno, la verdad es que el gol, el minuto que ha sido es a la gloria porque es un punto muy importante para seguir ahí en la pelea. Y más importante por esa buena segunda mitad, quizás en la segunda mitad el Montijo sí que ha estado un poquito por encima. Sí, ellos en la segunda mitad, pues el Montijo a raíz del gol pues se ha encontrado más concentrado, más metido en el partido, con más confianza y sabíamos que en transiciones nos podían hacer daño, pero a nosotros no nos quedaba otra que arriesgar el empate, o sea, la derrota no nos valía. Y bueno, creo que ya te digo que al final es una recompensa muy buena, muy bonita y para el esfuerzo que han hecho los chavales, pues la verdad es que es para quitarse el sombrero. Ahora intentaremos estos dos o tres días que descansen y reconectar para lo que nos viene, que nuestra idea es dar bastante guerra. A pesar de, bueno, si aunque no se hubiese conseguido el gol, porque siempre se habla a posteriori viendo el resultado, yo creo que, bueno, estás contento con el trabajo del equipo, sobre todo con ese tributo, con Deme, con Álvaro, con Alejandro y bueno, ese trabajo por banda derecha también con Iván, ¿no? Sí, hoy el partido lo habíamos planteado así, para por dentro lograr hacerle superioridad, tener más la pelota, pero como te he dicho anteriormente, en el campo pues es complicado, la pelota circule con la fluidez que lo hace, por ejemplo, en el césped natural. Ellos llegan bastante antes a la presión y dificulta pues con nuestra progresión, ¿no? Pero bueno, muy contento con Deme porque Deme nos aporta mucho en este tipo de campo, con Álvaro, que todos conocemos, Canario, un jugador de calidad y en función de, ya te digo, de lo que necesitemos en cada momento, pues actuamos con uno, con dos, con tres, con lo que necesitemos. Hemos empezado con tres, hemos seguido con dos y al final hemos acabado con Canario solo en el centro del campo. Y bueno, para felicitar, es verdad que bueno, que no pueden jugar todos, pero al fin y al cabo los cambios también, los cambios de la segunda parte, con la salida de Chema, con Giralde, también le ha dado ese plus al equipo que necesitaba. Sí, son jugadores que vienen aportando bastante, ¿no? Hoy hemos pensado que el campo pues no era muy propicio el rival para jugadores como Chema, como Giralde, que son más de jugar entre líneas y tal. Sabemos que esa idea ahí va a ser más complicada de llevar a cabo, pero bueno, han entrado, yo creo que nos ha aportado bastante, igual que Antonio, igual que Chencho, y ya te digo, muy contento porque el equipo se lo merece, como están trabajando y sobre todo la directiva que también está trabajando muy duro y nos está intentando ayudar en todo lo que necesitamos. Pues muchas gracias a Villaray y a disfrutar de este punto. Muchísimas gracias.